Es tiempo de ayudar y es tiempo de la solidaridad en un momento en que el mundo se encuentra afrontando una de sus situaciones más difíciles a causa de la pandemia por el COVID-19. Es por eso que los medios de comunicación de la ciudad se han unido para adelantar una maratónica campaña de solidaridad sin precedentes en el distrito y poder ayudar a quienes más lo necesiten. Donatón Medios por un Propósito es el nombre de esta iniciativa donde su aporte es importante y lo podrá hacer donando productos o mercados. Solo tiene que acercarse a los puntos de recolección como Autoservicios La Quinta, Más por Menos, Jumbo y Éxito. Tendrá la opción de donar productos no perecederos o mercados que puedan encontrar en precios accesibles. Si su aporte es en dinero, ingresa a www.baki.co y llega hasta el link en pantalla que dice Seleccionar Aporte. Dale clic y escribe en la pantalla la cantidad a aportar. Puede ser desde $9,000 pesos hasta la cantidad que usted desee. La campaña inicia este 27 de abril e irá hasta el 1 de mayo. Su aporte es muy importante para poder ayudar a quienes más lo necesiten. Tu aporte es vida y solidaridad en esta Donatón. Juntos lograremos el objetivo.